¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hablando un poquito de los cambios que van a suceder en el juego. En primer lugar me gustaría aclarar algunas cosas que se quedaron en el aire y que ciertas personas no entendieron bien. Así que vamos a ello. Me refiero al tema de los diseños y sobre todo al tema de las defensas. O sea, del castillo que utilizamos al defender y las tropas al atacar. Lo que va a cambiar es que actualmente muchos jugadores lo que tienen que hacer es cuando ellos salen a defender utilizan un diseño y luego cuando están conectados utilizan otro. Esto es para que los jugadores que están en copas no les espíen y sepan con qué diseño defienden. Por si se llegan a encontrar. Así que lo que va a pasar ahora es que... Bueno, y esto es lo que luego comentaré. Ahora podemos elegir el diseño de todos los que tenemos disponibles, incluidos los de guerra, con los que queremos salir a defensa. Pero solo cuando salgamos a defensa. Es decir, que cuando la gente nos visite la aldea vamos a ver nuestra aldea de farming normal. Pero cuando nosotros salgamos a defender el Liga Leyenda el diseño será diferente. En torno al castillo del clan con el que defendamos. Lo dije ayer y lo vuelvo a explicar rápidamente. Nosotros pedimos castillo del clan una vez. Y ese es el castillo que por defecto se nos va a introducir cuando salgamos a defender el Liga Leyenda. Lo que ocurre es que actualmente a ti cuando te atacan te sacan el castillo y te lo quitan. Esto va a pasar a partir de ahora. Solo el Liga Leyenda, el resto de ligas va a ser todo igual. A partir de ahora cuando te ataquen no vas a perder ese castillo de guerra. Se va a quedar siempre. Lo cual me parece una maravillosa idea. Porque así nos estamos ahorrando muchísimas personas que cuando están en Liga Leyenda y le atacan necesitan estar en un clan muy muy activo. Que siempre les esté donando tropas para defender. En este caso no va a ser necesario. Obviamente puedes elegir si quieres un castillo mejor o cambiar el castillo y pedir de nuevo. Y luego pues desde esa pestañita como habéis visto simplemente seleccionáis el cambio. A la hora de atacar esto si que se mantiene de manera normal. Tenemos los 8 ataques que comentábamos en el día de ayer. Que había gente que decía que igual eran pocos. Y os repito lo mismo. Actualmente las estadísticas en torno a la Liga Leyenda es que el número máximo de ataques que hace un jugador por día suelen ser 4 o 5. Que nos estén ampliando el número a 8 me parece que es muy muy bueno. Porque va a equiparar el número que cada uno puede con el número máximo de ataques que uno puede realizar. Y esto lo quiero explicar ahora dentro de unos minutos porque insisto que el cambio va a ser mucho mayor. Y otra de las dudas más importantes. Bueno diciendo lo de que al atacar tú cuando atacas pierdes tu ejército y vas a tener que volver a hacer otro. Que había leído algún comentario que decía bueno si el castillo del clan no se pierde pierdes las tropas. Y si si las tropas las vas a tener que volver a entrenar en tus cuarteles. Y una de las dudas que esta si que como parecía que se repetían muchísimos de vosotros es en base al sistema nuevo de trofeos que nos han anunciado. Por el cual cuando tú atacas aunque hagas 0 estrellas no pierdes trofeos. Consigues 0 trofeos de aquí a un máximo de 40 copas que vas a poder ganar por hacer pleno a una base. ¿Qué ocurre si yo subo a Liga Leyenda y luego quiero bajar? Claro si yo antes paraba o sea como bajamos todos de Liga en Clash of Clans. Bueno pues simplemente vas a atacar y sueltas una tropa. Cancelas el ataque y como pierdes pierdes copas y así se baja rápidamente. Cuando uno suba a Liga Leyenda esto va a cambiar. Porque tú no puedes bajar de Liga Leyenda por hacer 0 estrellas. Lo único que va a pasar es que cuando entres a Liga Leyenda si quieres bajar copas nada pues durante un día simplemente te tiras un día sin atacar para no conseguir ninguna estrella, perdón ninguna copa y simplemente esperando a que los demás te ataquen. Os recuerdo algo importante que introduce la actualización. Es que ahora aunque tú estés conectado en tu aldea te van a estar pudiendo atacar simultáneamente. Las aldeas no dependen de si estás conectado o no. Van a poder atacarte siempre aunque estés como digo en tu propia aldea. Por lo tanto simplemente para bajar de copas lo que tendrás que hacer es esperar a que los rivales te ataquen. Que los rivales te ataquen ahí sí que vas a perder copas porque este sistema se mantiene. Tú ganas copas para subir cuando atacas pero los rivales cuando te ataquen te quitan tropas. O sea perdón te quitan trofeos, te quitan copas. Por lo tanto simplemente tendrás que esperar a que pues la gente te vaya sacando porcentajes, vayas perdiendo copas y de este modo desciendas. Dicho todo esto vamos a pasar a lo que yo considero los grandes cambios que introduce este nuevo sistema en Liga Leyenda. Y a comentaros un poco el feedback, el cómo ha sentado esta noticia en la comunidad. Porque creedme había muchísimo en juego por parte de Supercell. Ya que era uno de los temas más delicados que toda la comunidad estaba especulando a ver cómo podían solucionar este tema. Y era muy difícil que consiguieran una solución que satisfaciera a la mayoría de los jugadores. Pero creo que han dado con algo de verdad y me sorprende porque no pensaba. O sea igual que cuando las cosas se hacen mal se dicen y cuando hace Supercell una actualización que es mala se critica. En este caso creo que no sé me sorprende muchísimo que lleven todas las actualizaciones que están haciendo en los últimos tiempos por así decirlo. Sean todas tan acertadas. Y es que de verdad este sistema me parece muy 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 bueno. Y no soy el único porque insisto no soy jugador copero. Pero por lo que he podido leer en Twitter y en redes sociales la mayoría de los jugadores que sí que son coperos les ha gustado mucho este sistema. Y en torno al público general de gente que nunca ha subido copas la aceptación ha sido increíble. Un montón de personas se están planteando el subir de copas. Y no sé si yo cuando suba Ayuntamiento 11 quizás me lo empiece a plantear también. Porque de verdad ha sido un sistema que ha gustado muchísimo y que va a provocar yo creo que bueno algo que Supercell lleva muchísimo tiempo intentando. Y es conseguir que la gente se animase a subir de copas. Al igual que lo han logrado en el tema de subir de Ayuntamiento pues hace años la gente subía Ayuntamiento 10 y no quería subir a un nivel mayor. Pues ahora han logrado que la gente tenga ánimos para llegar a esta liga leyenda. ¿Y qué va a provocar este cambio que os anunciaba al principio? Esto insisto es mi opinión y pues quiero saber también la vuestra en los comentarios. Pero lo que me refiero es que va a haber un montón de mayor o sea mayor número de jugadores que van a querer subir de copas. Sobre todo muchos jugadores competitivos que nunca les ha interesado este ámbito posiblemente lo hagan. Y además con este nuevo sistema por el cual digamos que los trofeos van a estar especulados, o sea van a estar establecidos mejor dicho perdón. Ya que bueno actualmente pues lo que ves es hay un sistema muy disparejo ¿no? Igual tú sales a defensa te quitan 40 copas y tú cuando consigues 2 estrellas solo consigues 9. Por lo tanto es un sistema que está muy desbalanceado. Lo que va a ocurrir ahora quizás es que con este sistema fijo de copas, insisto 40 copas si consigues 3 y el resto va a estar basado en el porcentaje que tú logres a la hora de atacar. Posiblemente esto favorezca un cambio muy importante en el sistema, en los diseños que se utilizan en subida de copas. Quizás ahora hay un predomino de las bases anti 2, casi todo el mundo opta por ponerse diseños anti 2 en ligas altas. Y quizás ahora que además insisto no le estás robando recursos al rival, o sea ya es un poco absurdo poner diseños de farming porque los recursos que te van a quitar no son a ti. O sea son recursos como digo que ofrece Supercell pero que no te roban a ti de tu propia base. Por lo tanto no va a tener tanto sentido en copas altas proteger los recursos porque no te los van a robar en este ámbito. Y del mismo modo yo creo que la subida de jugadores competitivos a la Liga Leyenda va a provocar junto al sistema nuevo de repartición de trofeos que las bases anti 2 se dejen de lado en favor de nuevos diseños anti 3. Y claro que haya nuevos diseños anti 3 puede animar a muchas más personas a decir, pues puedo seguir practicando y mejorando como jugador no solo en guerra de clanes sino atacando también en copas. Además sabiendo que los rivales cuando ataques casi siempre van a tener un castillo con el nuevo sistema también de defensa. Por lo tanto esto ¿qué va a causar? Pues un cambio muy grande si es que llega a darse como digo este cambio de las anti 2 a las anti 3 en los clanes y en los jugadores que tengamos ahora mismo en el top del mundo. Ahora mismo lo que os he dicho antes, en el top tenemos jugadores habilidosos contra bases anti 2 que casi todo el mundo pues sabe que cuando uno ataca a la hora de subir de copas. Además lo que hace la gente principalmente es utilizar ejércitos de spam porque las aldeas que se encuentran aquí en esta liga son bases anti 2. Pero es que si ahora van a empezar a darse las bases anti 3 los mejores jugadores, los jugadores que logren estar arriba serán aquellos que tengan más habilidad a la hora de atacar bases anti 3. Obviamente si tú tienes 8 ataques fijos al día lo que vas a hacer es llevarte, vamos yo optaría por esta opción, escoger y utilizar un ejército con el que arrasar bases anti 2. Porque un ejército híbrido como puede ser un ejército de la luna o de montapuercos de un queen wall la luna puedes arrasar cualquier diseño anti 2. Por lo tanto las bases anti 2 como digo creo que van a verse relegadas por diseños anti 3 en cuando salga la actualización y va a suceder un cambio importante. Muchos de los clanes que durante toda la historia de Clash of Clans se han mantenido en lo alto de copas posiblemente ahora bajen en detrimento de nuevos clanes enfocados a y con mayor habilidad por así decirlo a la hora de atacar diseños anti 3. Habrá que ver como cambia todo esto, yo creo que si que va a haber un cambio como digo en los jugadores que hay ahora y en las bases respecto a cuando salga la actualización. Pero bueno nunca se sabe, igual los jugadores que están ahora consiguen adaptarse fenomenalmente a los nuevos cambios y siguen manteniéndose lo alto. Creo que está muy interesante como está en este punto el juego, como está Clash of Clans, espero hacer próximamente un resumen de todas las cosas que traiga la actualización dando mi opinión al respecto más en profundidad. Y mientras tanto pues espero como siempre vuestros comentarios aquí en el vídeo y nada, sin más dilación muchachos me despido, nos vemos en el siguiente con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans. Clash of Clans.